Es la primera vez que se incluye este deporte a nivel nacional y para mí es muy importante dejar un legado también porque hay muchas personas que tal vez no tienen una discapacidad que la adquieren como en mi caso. Es muy importante para todo el país que nos tomen en cuenta, más bien necesitamos mucho más apoyo. Y demostrar que podemos hacer las cosas igual o mejores que las personas que no tienen una discapacidad. Sí, claro, de hecho yo tengo 6 o 7 años de practicar la disciplina y aún conocidos míos cercanos se sorprenden de que yo haga deporte, en este caso baloncesto. Porque hay mucha gente, como tú lo dices, que no sabe de que se practica esta disciplina y cuando vienen ven los golpes, ven el choque de las sillas y quedan emocionados con ganas de volver a venir. Sí, estuvieron alrededor de 34 atletas o 34 jugadores, ¿verdad? Entre los cuatro comités cantonales. Que bueno, es parte de lo que se ha venido desarrollando a nivel de campeonato nacional, ¿verdad? Tener presencia con cuatro equipos. Y la verdad, muy agradecido, muy emocionante ver que ya hay cuatro equipos que competí en juegos nacionales. Para nuestro equipo fue más allá del deporte, ya que solo habíamos cinco, no habían cambios, jugábamos todos los cuartos y aquí estamos y vinimos por un objetivo planteado. En el debut del baloncesto en silla de ruedas en unas justas paranacionales, los equipos en competencia fueron Alajuela, Heredia, Cartago y San José. En la final se vivieron altas emociones y el líder indiscutible fue Heredia, que se coronó campeón ante Alajuela, que obtuvo el segundo lugar. El tercer lugar se disputó entre Cartago y San José en un partido de infarto y por la mínima. Y en el último segundo, San José consiguió el tercer lugar. Bueno, la verdad que una pasión increíble hoy los muchachos de Cartago y los de San José. La verdad que con mucha emoción, ¿verdad? Yo tenía rato de no sentir esa adrenalina, la verdad. Y les dije a los muchachos cuando terminé que ninguna carrera de 42 kilómetros había tenido tanta emoción como hoy. Sí, súper contento, súper agradecido, orgulloso de formar parte de este comité. Orgulloso de mis compañeros, cinco guerreros que lo vimos todo en la cancha. Y Alicoder que nos dio la oportunidad, nos incluyó en estos juegos y pues esto es lo que nos gusta, nos apasiona y agradecerles a todos por esta cobertura. Competir siempre es bueno y pues muy contento, la verdad. No creímos que fuera a ser una experiencia tan bonita, la verdad es que sí. Ver que la organización, el ICOER fue prácticamente perfecta, no vuelve ordenada y pues nada, esperando ya desde ya el próximo año, ¿verdad? Competitivamente ya nos conocemos mucho, al ser cuatro equipos ya, el torneo pasado, seamos casi que los mismos equipos. El torneo termina ahora en diciembre y estamos abragando juego. Entonces, está muy similar el nivel competitivo, porque ya los equipos se conocen bastante bien, pero eso fomenta que vayamos todos sacando un poquito más de nivel. A todos los comités a que vuelvan a ver hacia las personas con discapacidad, todos tenemos talentos, todos tenemos orgullo, esfuerzo. Ahorita son cuatro, esperemos que para la próxima edición sean más comités. Los invito a que se unan a esta iniciativa y que más personas puedan disfrutar de este gran momento. Es necesario y una obligación, ¿verdad? Por todo el tema de la inclusión en personas con discapacidad, que se hagan cargo. Es que ya es una cuestión que quiero o no, es que les toca. Me hubiera gustado que la inclusión hubiera sido que pudiéramos habernos desarrollado con las mismas disciplinas convencionales, ¿verdad? Para que hubiera habido un partido de baloncesto convencional y un partido de baloncesto en silla de ruedas, para que todos los chicos y la gente tengan la posibilidad de verlos a ellos. Sí, creo que es parte de las oportunidades de mejora, el tema no solamente del público, porque estamos ubicados creo que en un lugar un poquito escondido, ¿verdad? También las observaciones que hemos hecho con el tema de cancha, porque eso también nos genera un espectáculo todavía mucho mejor, ¿verdad? Claro, en mi caso duré cuatro años en mi casa con depresiones y con muchas enfermedades, las cuales cuando me incorporé al deporte paralímpico, mi salud empezó a mejorar. Tuve mis compañeros, aprendí muchos de ellos. Si Dios me lo permite, y esa es la fe, que algún día ir a jugar internacionalmente, como lo hacen otros compañeros de otros equipos. Y que se tiren al agua, ¿verdad? Como se dice popularmente, que es una experiencia única. Fue muy exitoso, digamos, para mí es una emoción, una pasión y lo llevo en la sangre y quiero desempeñarlo por muchos años más. Fue muy exitoso, ¿verdad?